Niki, ¿qué pasó? ¿Dónde lo pasa, papi? Mira, papi, este... Como habíamos acordado, ya la gente tuvo la oportunidad de ver el show independiente de Niki, el show independiente de Ari Yankee, para nuestros fanáticos. Pero ahora viene la segunda vuelta. Como te dije, ahora la gente quiere ver a los cangris. Desde el principio. ¿Desde el principio? Exacto. Vamos a darle, vamos a darle. Exacto. Tú y yo juntos, desde arriba a abajo. Dando fuego, desde el principio hasta el final. Sí, candela pura, papi. Acuérdate que ya tú le diste al fanático la parte nueva de Niki y Yankee. Yo le di mi trayectoria a la gente. Ahora que gocen completo del show de los cangris, de arriba a abajo. Vamos a darle, sin miedo. Vamos a darle, desde el principio hasta el final. Duro, duro. Y cuadra a los invitados, como te dije. Cuadra a los invitados, que ya yo cuadro a los míos. Yo tengo los míos, papi. Los míos están ready. Dale, dale, papi. Te voy esta semana a pensayar. Dale, vamos a darle, papi. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Un abrazo. ¡Gracias! 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 Un abrazo. ¡Gracias!